Las áreas de actuación que tendrá el patronato en base al plan de gestión, que se precisa y se incluya en San Francisco. Porque también viene la parte de salud, por todo, porque no ha rechazado. ¿También tiene el plan de gestión? Yo preferiría que quedara como estaba al inicio. Sí, yo también. ¿Qué es lo que decís? No, abajo dice. Sí, por eso. ¿Se recupera el artículo 8 de la propuesta original? No, más bien el 9. El 8 y el 9. El 8 y el 9 de la humanidad. El 8 y el 9. El 8 y el 9. y pasamos y seguimos entonces el 6 más 4 7 perdón yo tengo otra ahí en la fracción del 8 el original el original que el nuevo mantiene no haber ocupado Carlos durante los últimos 3 años con excepción de docentes en la mesa de trabajo dijimos que por qué con excepción de docentes y lo mantienen no venga a la aboración quinta estamos en el 7 estamos en el 6 pero el 7 si hay algún comentario tengo más de que se clarificara ahí de así como al comité de formación del óbrego y dejar aparte mis representantes de la economía de la economía de la economía son representantes de las colonias que se entiende que son uno de cada colonia se va a quedar igual el la economía acá se aclara de dónde deben ser los vocales pero en vista les propongo una cosa ahorita no vamos pues a mandar una mesa pero lea completo como queda una y otra y en segundo lugar lo que yo les propongo es que ahorita nada más digan yo tengo observaciones aquí o mándenlas para poder no las votamos ahorita nada más las mencionamos nada más de que me estén una sugerencia creo que sigue igual y ambigua creo que aunque digas que tres vienen de un lado y cuatro vienen del otro sigue igual y ambigua no es que tengan afines afines a qué afines a una problemática de salud afines a una problemática de salud eso lo vamos a decir en la mesa ahorita nada más vamos a oír dónde es donde tiene inquietud y en la mesa de trabajo todos lo presentamos sí gracias